Ahora llegamos a vía de rocas rodantes, a ver, aquí, aquí hay cuatro Guadaldees y luego tenemos las misiones secundarias y superar la fase, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a darle, chavales, aún voy con el power up de fuego, bueno, seguiré con él porque como está guapo, además hay un montón de monedas ocultas, esto será power up o qué, a ver, oh, el Kirby pinchón, oh, eh, qué guapo, no, eh, mola un montón, eh, ah, eso es porque este también es un power up, a ver, vamos a absorberlo, eh, qué crema, no, Kirby excavador, oh, este, mola que flipas, guau, me voy a quedar con este tío, vamos ahí, vamos para arriba, vamos a coger el platancito, y estas rocas, si me cargo alguna, ¿pasa algo? No me cargo ni una, y, eh, lo que quiero es, ahí no puedo llegar, bueno, pues no llego, pero creo que se hace así, vale, ahora disparamos a la diana, perfecto, se nos abre esto, y un Waddle Dee rescatado, uno de los cuatro, muy bien, vamos a seguir, cuidadín, que no te esclachufen las rocas, y vamos pa'lante, a ver, tú, oh, por ahí, con cuidado, Kirby, que si te aplastan, te quedas ahí, oh, oh, encuentra el desvío para subir a la colina, vamos, una misión, vale, ahora habrá que abrir esto, y aquí, oh, vamos, otro botecito, perfecto, conseguido, vale, aquí he visto algo, ah, maíz, me gusta la maíz, sí, ahí arriba no puedo llegar, ¿no? o sí, sí que puedo llegar, pero, ah, no, no, no puedes ir, vale, pues nada, seguimos, mira, Bink y Bink, que no te caigan encima, y seguimos para Bink, eh, uf, oye, tú, ¿de qué vas? a ver, cuando pases por ahí, eh, guau, ¿cómo puedo darle yo a eso ahora? ah, claro, apuntando, ala, qué guapo, ¿no? no lo sabía yo eso, uuuh, claro, si mantenemos el de pulsar, no me acordaba, que manteniendo el de disparar, eh, ¿y esto qué es? aquí el de explorator, y por aquí hay algo, sí, esto parece tipo un bonus, guau, qué crema, ¿no? hay que darles antes de que bajen, así que ese hay que darle, pero ya, pero tú, vente para acá, perfecto, conseguimos todo, y ahora nos darán un Waddle Dee, Waddle Dee, otro Waddle Dee, perfecto, rescatado, ¿cuántos había aquí en total, 10 otra vez? es que no me he fijado, a ver, no sé cuántos hay, pero bueno, si pasamos la fase los rescatamos a todos, vamos a seguir, y tú, no me dispares, vale, seguimos, para bingo, oh, prefiero, no, me voy a acabar con este porque, porque es fácil que, por aquí tiene que haber algún colo o algo, ¿no? hay por aquí, oye, tú, no me pongas esta pantalla, que me raya, uff, mira, Dee, que viene, esto parece Indiana Jones, eh, a ver, perfecto, tenía que haberlo pulsado eso, eso, ay, muy mal Kirby, muy mal, no, luego lo volveré a pulsar y luego volveré para pulsarlo y ya está, a ver, ahora quiero el de las lumbas, este sí que lo quiero, vale, perfecto, oh, el coche, vale, pero antes había algo oculto en las rocas y creo que lo tenía que haber cogido, no, es que con el coche vas muy loco, eh, no, suéltame, aquí hay algo, oh, un Waddle Dee, por eso había que ir, vale, pues me he dejado uno antes y creo que el que me he dejado antes será, Kirby nunca ha ido a la autoescuela, vamos por aquí, seguimos por aquí, batallita final, batallita final, pero voy a cargarme esto antes, a ver, me imaginaba que habría algo oculto, por eso quería cargármelo, porque es que si no, así nos hacemos con todas las cosas ocultas que haya, antes de nada, muy bien, perfecto, y el cubo ese también lo quiero, saltamos para arriba y vamos a descartar al Waddle Dee, toma, cochecito aparcado y Waddle Dee rescatados, vale, me he dejado un Waddle Dee que creo que está, come aperitivos subido a tres troncos, vale, 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 pues igual eso es lo que me he dejado antes y conduce sin caerte por el precipicio, amigo, pues bueno, esa me la hubiesen dado porque sí, muy bien, muy bien, muy bien, carteles de se busca, claro, eso he quitado uno antes en el otro nivel, ahí se nos abre aquí la silla, el siguiente, oh, el centro comercial, esto también se leía en el trailer, pero antes vamos a rescatar a los tres que nos han faltado, ahora miraremos donde está, hoy también se nos ha abierto nuevas zonas como las de antes, zonas bonus de estas, vamos allá, claro que sí, oh, se ha activado de repente, vale, pues este era el tercero que nos faltaba, ah, pues ya lo tenemos, pues ahí estaba el tercero, esta vez sí que vamos a pulsar el interruptor este, porque antes no lo hemos pulsado, ahora sí, ah, claro, veis, se activa eso, rescatamos un Waddle Dee, que era el tercero que nos faltaba, pues era ese, vale, conduce sin caerse por el precipicio, conseguido, ya tenemos a todos los Waddle Dee rescataditos, vamos, y antes de ir al centro comercial, vamos a hacer las misiones secundarias, aquí teníamos una ruta fuego, vamos a darle, ah, pues hacemos el récord ya de primeras, creo, lo hemos hecho bastante rápido, sí, 34 segundos, ya en 45, perfecto, ¡sí! Vale, vamos a la ruta de explorador, creo que no hemos hecho el récord, pero bueno, el récord era un minuto, ¿sabes?, que se puede hacer fácil. Vale, y ahora sí, vamos a ir al centrito comercial, centro comercial a nivel, always look on the bright side of life.